A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Cumpleaños feliz, que deseamos a ti Cumpleaños Saludos amigos, hoy estamos en miércoles primero de diciembre Estos meses son de locura en las fiestas de la capital Luego arrancamos diciembre, la novena Bueno, tantas cosas a trabajar Ha cambiado tanto en nuestro mundo, en toda la vida de todas las personas Con la pandemia que hay que coger por el lado amable Hoy estamos con cumpleañeros Don Alejandro Mena de Alpargata Bras Van Está cumpliendo años, felicidades, la familia, todo el cariño del mundo Y un bonito videito en esta parte del camino También cumpliendo años, don Luis Ruiz Celi en la provincia de El Oro Magnífica, linda gente Allá con OK Televisión Un abrazo y desde ya, una feliz Navidad Música Música Soy figura popular, de aquí tenía tradición Pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión Pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión Música 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 Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada No las puedo olvidar, no las puedo olvidar ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer para seguir en esta vida perdido como aquella barca sin timón? Amor, amor, te quiero tanto que yo no sé en dónde estás Amor, 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 más contra viento y marea Te encontraré, te encontraré Todo te lo puedo dar De todo sería capaz Por tu amor soy capaz de morir una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Todo te lo puedo dar Que todo sería capaz Por tu amor soy capaz de morir Una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez ¡Eso de bien! Ecuador no ha pedido Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta Matecaña Legalmente reconocida por el IEPI y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha, llámanos al 099-2629-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-2629-805 La solución para su teléfono celular o computadora 099-267-648 JCE El celular móvil es gran día En Carcelén, Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora En el centro, calle Vargas, N13-102 y Arenas Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca Juegos, concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto, diferente, de calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez el enlace en vivo Doña Piedad Torres Continúa en el programa Y Marco Maldonado Artísticos de gran prestigio Están en el 10 sobre 10 Recordándoles que el problema solucionado En un sitio especial en Carcelén JCE Para su celular, para su computadora No cierra ningún día Y es garantía Así que, por favor Así que ahí está la solución Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú, y tú sabrás un día Perdonar esta verdad Amada Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana Sepas comprender Que siempre Siempre fui sincera Tal vez Por alguien llegues A saber Que todavía Te quiero 10 sobre 10 Y tengo miedo De no ser Siempre Sincero Soy tampoco Soy tampoco Nada tengo Nada soy Solamente Porque no vale Mi cariño Mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de ti Y es tampoco Lo que tengo Que se me deja al venir Soy tan pobre Soy tan pobre Tanta tengo Tanta soy Solamente Porque no vale Mi cariño Mucho amor Mucho amor Mucho amor Un cordial saludo Para mis panas De la juventud latina Orquesta Ahí estamos Sí señor Y como yo siempre digo Soy manada Gonzalquiteña A disfrutar De estas fiestas De Quito La solución Para su teléfono Celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico Garantizado Venta de equipos De todas las marcas Y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098 6567 648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Contra mate Regresa a los escenarios Del Ecuador La voz de Matecaña Marco Maldonado Artista cantor federado Con 36 años Cantándole a su público selecto Amplio repertorio En la cumbia Merengue Paseo Boleros Pasillos Pasillos Balses Rancheras Y lo mejor de la música nacional Para bailar y gozarlo hasta el amanecer Marco Maldonado La voz multifacética de Matecaña Contratos al 099-2629-805 En Quito, Ecuador En Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13-102 Y Arenas Ahora nos vamos con más artistas Angie Y la constelación vallenata En el 10 sobre 10 Que se prende con mucha alegría Las festividades Hay que cuidarnos Definitivo Para que no nos coja picos del virus De la contaminación Como está sucediendo en algunos países Primer mundistas Porque se relajaron Ya no utilizaban la mascarilla En fin, tantas cosas Si lo conocen Y que tenemos que evitar Estamos tocando la campanita Para que este día Sea magnífico Para que este mes Sea maravilloso Y nos reciba El 2022 Con Unión familiar Tu dulce tentación ¡Aquí! 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 ¡Y arriba, caballito, la mujer! Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha, llámanos al 099-2629-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-2629-805 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE, celular móvil Profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más, en Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Máines Teléfono 098-6567-648 JCE, celular móvil Es garantía En Carcelén, Quito, Ecuador Volvemos a encontrarnos después de hace muchos meses Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca Juegos, concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto, diferente, de calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura, loco Porque a mí, este es mi animador favorito De verdad Dígalo, haz otra vez el enlace en vivo y vuelve la vez The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte, en Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro, calle Vargas, N13-102 y Arenas 10 sobre 10 Hermosa Betty Lu, bienvenida al programa 10 sobre 10 Y también Don José Luis Arroyo Grato, vivo, abogada de la república Excelente, linda gente Excelentes cantantes también Que cierran el programa el día de hoy Haga ejercicio, aprenda defensa personal, karate El deporte es muy bueno para la salud En The House, en el norte de Quito En Carcelén Lo espera, con todos los sistemas de bioseguridad Y a cuidarnos por favor Me volví a acordar de ti, querido Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor Te entregabas Todo Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Y me volví a acordar de ti Desesperadamente Que viva Quito Que viva la capital de la república Felicidades en su aniversario José Luis Arroyo se los dice Con inmenso cariño Viva Quito Tú ya no me quieres Me lo has demostrado Tú ya no me quieres Me lo has demostrado Mejor nos conviene Que nos separemos Mejor nos conviene Que nos separemos Busca otro cariño Que te pague bien Busca otro cariño Que te pague bien Un amor sincero Como el que te di Un amor sincero Como el que te di No sufras por un amor Busca otro cariño Tú ya no me quieres Me lo has demostrado Tú ya no me quieres Me lo has demostrado Mejor nos conviene Que nos separemos Mejor nos conviene Que nos separemos Luis Ernesto Terán El Luis Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó El 11 separemos Abrazos Estar